...a disco que ni le gustaba la Navidad. Mira, esta es Lucía, que representará a... Esta es María, que representará a Marta. Estas son Elvira, Rocío y Macarena. Elvira representará al fantasma del presente. Rocío representará al fantasma del pasado. Y Macarena representará al fantasma del futuro. Hola, Ismael. Hola, Marta. La realidad es maravillosa. Pues a mí no me gusta nada. Pero por qué no te gusta. Porque soy triste en el salto de la herida. Pero mi vida, papá Noel, tenemos muchos dulces. Yo me he estado con sus amigos. Pero es que a mí no me gustan los dulces. Y no tengo amigos. Bueno, adiós. Adiós. Si no crees en la Navidad, esta noche te pasará algo muy malo. Y el club se fue a su casa asustado por lo que le habían dicho los pantanos. Es que, ¿por qué no te crees en la Navidad? La Navidad es muy bonita. Viene Papá Noel. Estás con tus amigos y comemos muchos dulces. La Navidad es más chula. Yo lo que quiero es convertirse. Al día siguiente, Marta se dirigió a casa de Cruz. Dijo. ¿Quién es? Se dirigió a Marta. Voy. He venido para convertirse que le guste más la Navidad. ¿Y cómo vas a hacer eso? Que somos amigos. Bueno, la verdad me está pegando a gustar un poco. Pero todavía no lo sé cómo no hay así. Bueno, adiós. Adiós. Es como me interesa de la Navidad. Adiós. Al día siguiente, Marta se dirigió a casa de Cruz con una misteriosa caja. Anda, mira, un regalo para el primo. Voy a llevarlo. Lindo. ¿Quién es? Seguí, la mano, Marta. Este es un regalo que ha dejado en mi casa para ti. ¡Ah, qué chulo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Adiós. Hola, Truña. ¿Te gusta la Navidad? Sí, ya me gusta mucho. ¡Pues, bienvenido al mundo de la Navidad! ¡Muy bien! ¡ microfone! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!